Santa Cruz de la Sierra es la ciudad y municipio con una población estimada de 2.300.000 habitantes, cifras de este año 2020. El departamento de Santa Cruz está situado en la parte oriental de Bolivia, sobre la llanura tropical a orillas del río Piraí. El 24 de septiembre de 1810 se dio su primer grito libertario contra el dominio español. ¿Qué tal amigos? Soy Silvio Fulla. Bienvenidos a Facto Human. Y la ciudad de Santa Cruz es el centro más importante del área metropolitana, formada por siete municipios. Y debido a la integración con el resto del país, Santa Cruz de la Sierra experimenta un fuerte crecimiento económico y demográfico. Actualmente está considerado como centro económico de Bolivia, destacando la industria agropecuaria, forestal, minera y de hidrocarburos. El 24 de septiembre de 1810 Ya sé que te llevo dentro, porque mi casa y mi pecho tengo de llenar. Ya, tengo todo mi vida, señor. Hoy estamos en el mejor donde te puedo olvidar. Fundada el 26 de febrero de 1561 por el capitán español Lino Frode Chávez, la ciudad ha tenido varios cambios de ubicación y refundación como departamento. Ya para el siglo XIX, en una América que se encuentra totalmente convulsionada a causa de la pérdida de la unidad doctrinal, Antonio Vicente Seguane junto a José Manuel de Moine convencen al coronel Antonio Suárez el 24 de septiembre de 1810 para unirse a la causa revolucionaria y amotinarse a las milicias a su mando. Los ciudadanos se reunieron en un cabildo abierto para decidir la destitución de las autoridades españolas y la constitución de una junta de gobierno. Así Santa Cruz de la Sierra decide dejar de ser parte del dominio español para hacer otra cosa que se irá configurando en los próximos 15 años. En estos sucesos destacaron de manera especial las figuras de Ignacio Guarnes y José Manuel Baca, conocido también como Cañoto. El 9 de febrero de 1825 se promulgó un decreto que mandó convocar a todas las provincias de Charcas a una asamblea constituyente. De acuerdo al decreto, Santa Cruz de la Sierra eligió a Antonio Vicente Seguane y a Vicente Caballero como representantes para asistir a la asamblea constituyente de la Audiencia de Charcas que daría nacimiento a la República de Bolivia. Por diversas circunstancias, los representantes de Santa Cruz no llegaron a tiempo a las celebraciones, pero sí para la firma del Acta de la Independencia el 6 de agosto de 1825. El advenimiento de la República cambió el estatus político-administrativo de la región, pasando a constituirse como Departamento de Santa Cruz, convirtiéndose en uno de los cinco departamentos fundadores de Bolivia, a la vez que Santa Cruz de la Sierra sería designada capital de dicho departamento. ¡Gracias! 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 Recurrimos a nuestros archivos para recoger las declaraciones de Silvia Ayala Celada, quien nos habla un poco de su antepasado, el revolucionario Antonio Vicente Seguane y la firma de Independencia de Bolivia en 1825 y, por ende, de Santa Cruz de la Sierra. Mi antepasado, por el lado de mi mamá, que se apelidaba Celada Seguane, de Sucre, fue un hombre revolucionario cuyo padre vino directamente de Galicia a Bolivia cuando era muy joven como ingeniero militar y se casó con una criolla en Santa Cruz, hija de españoles también como él. y él era pro-corona española, pero tuvo varios hijos, cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres, creo, y el hijo menor era un anticorona española y participó en el primer grito libertario en Sucre en 1809 y luego participó en una serie de actividades que condujeron a la independencia de Bolivia en 1825. Fue una guerra que duró 16 años. Durante esos 16 años, en particular este antepasado, se llamaba Antonio Vicente Seguane, fue condenado a pena de muerte por la corona, pero después le perdonaron y cambiaron la pena por exilio y después lo mandaron a Sica Sica en La Paz, preso, de donde escapó. Y participó en varios actos revolucionarios por muchos años hasta que se firmó el acto de la independencia de 1825. También, como es costumbre, los residentes cruceños en Londres nos dan sus saludos y mensajes en estos 210 años del primer grito libertario del yugo español. Gracias a usted, don Silvio, por estar siempre apoyándonos en todo momento. Bueno, pese al confinamiento en que se encuentran los residentes y todos los residentes que viven en esta ciudad cosmopolita, como es Londres. ¿Cuál es la actividad que va a realizar Danzas Orientales para estos 210 años de conmemoración del grito libertario? Bueno, de Santa Cruz. Lo poquito que hemos podido hacer un silencio, saludos de los jóvenes que grabamos ayer en uno de los ensayos que tuvimos. Y bueno, no hay fiesta, no hay festejos a lo grande por motivos del COVID. Estamos restringidos a ser personas en casa. Así que este fin de semana nos juntamos a grabar un video para un concurso soltelórico. No vamos a poder hacer más. Pero sí enviarles todo nuestro cariño para Santa Cruz. Muy bien. Decías de que tenemos algunos saludos de algunos jovencitos, ¿no? Ellos son de Santa Cruz, son nacidos allá o han nacido en Londres. Los tres jóvenes que están dando sus saludos son nacidos en Santa Cruz. Viven aquí ya, quizás, algunos siete o ocho años. Y las niñas son nacidas acá, mi padre. Muy bien. Bueno, entonces escuchamos un poquito el saludo de aquellos jóvenes y la invitación y, por lo tanto, el mensaje que da Celia Medina a toda nuestra comunidad residente de Londres y, por supuesto, la familia que está en nuestro país. Feliz 24 de septiembre a todos los cruceños del mundo. Y, bueno, es un día diferente. Por el 2020, con esta pandemia, ha cambiado mucho. Pero todos comemos lo mejor de lo mejor de este año. Han habido dolores. Y iban a haber igual en cualquier momento. Quizás algunas cosas se adelantaron, pero saquemos lo mejor de este año. También saquemos que hemos tenido más tiempo para disfrutar en familia, para estar más juntos, para conocernos mejor. Y salgamos adelante con este año. Comemos lo mejor. Todo es para bien. Todo cambia positivo. Hola, San Juan. Quisiera dar un saludo a Santa Cruz, especialmente al trompillo. Hola, soy Estefania Escobar y vengo a felicitar a Santa Cruz por su mes y a saludar a mi familia y que viva Santa Cruz. Hola, me llamo Alison Roque y quiero felicitar a Santa Cruz por su mes aniversario y mandar un saludo especialmente a Portachuelo. Hola, soy José y quiero felicitar a Santa Cruz en su mes aniversario y en especial a mi familia. Hola, yo soy Manuel Gostiniano y quiero felicitar un feliz aniversario a Santa Cruz y desearle a todos los mejores. Hola, yo soy Rodrigo Zamanido y quiero felicitar a Santa Cruz por su 210 años aniversario y también me gustaría mandar un caluroso abrazo a todo mi pueblo de Portachuelo. ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Es mi gente simple y solidaria! ¡Es mi paraíso, es mi plegaria! ¡Es mi noche clara! ¡Es mi cielo oscuro! ¡Es la serenata en un balcón! Y santa cruz, ¿qué gracias a Dios? Santa Cruz, vos sos mi tierra buena ¡Sos mi identidad, mi tradición! ¡Santa cruz, alegría y mulanguera ¡Sos detrás, soncia, es maldista! ¡La, la, la... La, la, la... La, la... La, la, la... La, la...